La Asociación de Mujeres de Calamocha organizó en dos tardes unos talleres de cocina... ...para paladares dulces y salados de la mano de María El Peñés. Yo toda mi vida me dedicaba a la cocina, últimamente cambié de vida... ...dejé lo que son las sartenes y los cazos y ahora me dedico a lo que es la panadería. Las amas de casa me llamaron para ver si les podía hacer una demostración... ...un día de salado que fue el día de ayer y hoy un día de dulce y no me pude negar. Está de estupenda como ves, estamos comiendo, estamos merendando fenomenal... ...Marí nos está haciendo unos postres riquísimos y ayer la tuvimos de plato salado... ...y ayer también fue una tarde muy chula, muy buena. Chocolate, helado, pan y otros muchos ingredientes de los que han echado un vistazo a su preparación... ...y sobre todo han podido degustar en una improvisada merienda en familia. Hemos preparado una torrija, pero una torrija al horno con mantequilla... ...y luego unas bombas de chocolate, están disfrutando, de momento parece con las bombas... ...y ahora vamos a sacar las torrijas y a ver qué les parece. La gente nos pedía algo de cocina, hacer algún taller de cocina... ...porque las mujeres querían algo de cocina, de que les enseñásemos a hacer algo... ...y bueno, Marí se prestó para ayudarnos y hacernos algún plato que ella sabe mucho. A ver el boli, la hemos apuntado, tendremos las recetas que nos las preparará... ...y se las imprimiremos a las chicas que han venido y muy bien, muy contentas están, sí. Con las manos en la masa y la colaboración entre todas pudieron disfrutar de dos platos dulces... ...que podrán realizar en sus casas para sorprender a más de uno. El 28 de julio, que es viernes, tendremos la noche de la cena de verano... ...y luego, bueno, pues ya lo de siempre, saldremos en fiestas el Día de la Virgen... ...y ya bueno, ya iremos sacando, ahora tendremos que sacar a primeros de julio... ...tenemos que sacar la carta del siguiente trimestre. La Asociación de Mujeres de Calamoche ya ultima sus próximas citas... ...con la vista puesta en las próximas fiestas patronales. Con el nuevo trimestre se anunciarán otras citas interesantes. ¡Gracias!